Abro mis alas al color que están haciendo Y me remonto alto cuando sopla el viento Me elevo más y más Cuánta inmensidad Abro mis alas al gran sol que está creciendo Dentro del alma va prendiendo como un fuego Son deseos que ya no se van a ir Con la fuerza del amor van a vivir Van a vivir Como un cóndor volaré Por el cielo azul Lejos llegaré Rumbo hacia la luz Como un cóndor volaré Majestosa libertad Con los sueños que soñé Que se hicieron realidad Como un puntur volveré Abro mis alas al color que están haciendo Y me remonto alto cuando sopla el viento Me elevo más y más Cuánta inmensidad Abro mis alas al gran sol que está creciendo Dentro del alma va prendiendo como un fuego Son deseos que ya no se van a ir Con la fuerza del amor Con la fuerza del amor van a vivir Van a vivir Van a vivir Que se hicieron realidad Como un cóndor volaré Como un cóndor volaré Por el cielo azul Lejos llegaré Rumbo hacia la luz Como un cóndor volaré Majestosa libertad Con los sueños que soñé Que se hicieron realidad Como un puntur volveré Con los sueños que's Trabajo mayor Con un tornador Tú le puedes cocinar Trabajo mayor